Y en medio de la complicada situación de orden público que se ha registrado en Bello durante los últimos días, jóvenes del municipio decidieron promover actividades culturales y artísticas. Intentan mostrar otro panorama a su comunidad, golpeada por la violencia y los fuertes enfrentamientos entre bandas criminales. Ayer nuevamente la violencia en Bello cegó una vida, dejando un saldo total de 22 asesinatos en las últimas semanas en el municipio. Hoy la comunidad decidió unirse para rechazar estos actos de violencia y con música y mucha unidad, hoy le dicen sí al respeto por la vida. Hay que demostrarle a todo Bello que nosotros no somos violencia, que nosotros somos cultura, arte y todos somos una familia. Para Salomé los niños juegan un papel muy importante para el deseo que ellos tienen como comunidad. Nosotros somos los próximos, debemos ser solidarios y debemos enseñarles a las demás personas que todos nosotros podemos convertir el mundo en algo mucho mejor. Transformar Bello a través del talento de sus habitantes, de lo bonito y encantador del municipio es el deseo de los bellanitas, quienes aprovecharon para enviarle un mensaje a las personas que hacen parte del conflicto. Para los violentos un mensaje grandioso, que la violencia a nada nos conduce, que la violencia no es ganancia, que es mala gente buena que habita acá en nuestro querido municipio y que la violencia la podemos erradicar haciendo cosas buenas.